Y bueno, este incienso es para esta temporada, para Ostara, para las personas que todavía a lo mejor, a lo mejor por tiempos no celebraron Ostara, lo pueden hacer todavía hoy, mañana, todavía son excelentes días para realizarlo. Y bueno, los ingredientes para realizar este incienso son los siguientes, vamos a utilizar una taza de canela o pequeños trozos, la vamos a machacar con nuestras propias manos y esto va a representar al sol, al fuego, al dios, al amor y a la purificación. Vamos a utilizar una taza de pétalos de rosas secos y molidos que representan a Venus, el agua, a la diosa, doncella del amor. Vamos a utilizar también una taza de flores de jazmín secas, finalmente molidas, que representan la luna, el agua, la diosa, el amor, el dinero, la sexualidad y el equinoccio de primavera. Vamos a utilizar también dos tazas de cáscara de naranja seca o puede ser ralladura, que esté ya un poquito seca y esto representa al sol, al dios, la alegría y la energía, así como la purificación. Vamos a utilizar tres gotas de cada uno de los aceites esenciales de jazmín y de naranja dulce y aceite esencial de rosas. Todo esto lo vamos a mezclar perfectamente bien en un frasco de vidrio pequeño, de preferencia siempre frascos para este tipo de preparaciones en colores oscuros, para que agarren más consistencia y no pierdan como que es esencia. Vamos a mezclar todo en ese frasquito y lo vamos a proteger de la luz solar. Vamos con una cucharada ya después, vamos a utilizarlo colocándolo en carboncillos vegetales, vamos a encender el carboncillo vegetal y vamos a colocar con una cucharita un poco de la mezcla que acabo de decir y vamos a saumear, pueden saumear la casa, el negocio, sus consultorios, sus lugares de trabajo. También como este consejo adicional que nos da mi querida Circe, podemos incluir piedra alumbre mientras mezclan los ingredientes. Recuerden que esta piedra es para potencializar y para limpiar. Esta mezcla la podemos utilizar durante toda, toda la temporada de primavera. Y bueno, los créditos son para mi querida Paola Samano Circe de la página Las Brujas y el Reflejo de su Centurión. Un abrazo.